Así Así como está toda la gente Me sigue distrustando, me sigue bailando Claro que sigo como esto Quiero tenerte cerca Quiero vivir con ti Quiero cuidarte todo Quiero ser tu amante Y tu amigo bien Yo quiero ser tu amigo En la noche de Cristo Quiero ser a él Descobar tu portada Y de amor Quiero viajar contigo A un lugar bonito Donde no exista la felicidad Y viajar contigo A un lugar bonito Donde todo el mundo Donde no exista la felicidad Y esa es la felicidad Y esa es la felicidad En la noche de tu cuerpo Quiero ser el río Quiero ser el río Quiero ser el río Quiero ser el río Y esa es la felicidad Y esa es la felicidad Señor, con otra canción nos vamos a un pequeño descanso. Y voy a andar contigo a un lugar bonito Porque no exista la felicidad Y voy a andar contigo a un lugar bonito Porque no exista la felicidad Porque no exista la felicidad